Hola gente del programa que vale, soy Mico, la voz de la lucha libre peruana, y los invito a ver todas las declaraciones del Danzaca Arena, declaradores 45 Cachascan. Gracias Mico por el pase, y acá estamos, nomás de caballeros, con quien es el as de la rebelión, pardo, pardo, personalmente yo te conocía como Super Nohita, como Super Yaku, en lo que fue tu paso por LWA, y ahora venís como pardo. ¿Cómo sentís el calor de la gente peruana aquí en gladiadores? El día de hoy la gente se fue muy prendida, y no era para menos, porque la lucha es muy bonita, es muy bonita. Pardo, ¿tienes planeado, digamos, aparte de Perú, Chile, Ecuador, y ya otro país? Bueno, en el futuro, nunca se sabe lo que trae el futuro, por el momento voy a descansar, he sido un peces muy movidos para aquí, y quiero descansar, entonces nos estaremos viendo muy bueno. Pardo, ¿algo que le quiere decir a la afición de Ecuador? Bueno, afición de Ecuador, vayan a la lucha en cuanto diana, sigan consumiendo uvas, vayan a los shows, vayan a los shows, que la gente se está esforzando mucho. Muchas gracias, Parma, por las declaraciones. Y ahora estamos buscando a quien es nuestro super favorito. Aquí estamos actualmente con Falcon Kid. Falcon, una pelea, una lucha muy dura con León Negro. ¿Quieres algo que decir a una declaración de lo que fue tu lucha? No, conozco a León Negro desde hace varios años, ha mejorado bastante. Hoy día lo he reconocido, la verdad, ya siento que está en un nivel que poco a poco podría alcanzar. Muchas gracias, tengo varias ideas para poder ayudarlo. Y que si, ya saben, de repente en un futuro puede hacer el equipo y invitarle a los campeonatos a los dos campeones de pareja, que son la bici y el golfe. Y los campeonatos de pareja, no lo vemos. Falcon, ya sabemos que tenés un gran talento. ¿Quieres salir de alguna parte de Sudamérica? No sé, Chile, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina. Claro, pero a mí me gustaría visitar Chile. Y lo tenemos programado muy próximamente. Porque espero que escuchas, pero se van con las puertas abiertas y demostrar el gran talento del que tiene todos los peruanos. ¿Algún rival realmente que quieras tener aquí en Gladiadores? Este es igual lo de siempre. Hablamos con los que tienen una conexión súper importante, se da con Cava. Este es el hermano de New Way. Acá cerrado. Damas y caballeros, aquí con el presidente junto a la primera dama, Renzo Camboa. ...de Chile. Acabo de disolver a su querida Lisa Webb. Y el 3 de agosto voy a estar en Extreme Club Lucha Libre, disolviendo a más chilenos. ¡Que vive el Perú! ¡Vamos, presidente! Renzo, ¿tuviste alguna complicidad para vencer a Lisa Webb? Yo hago todo por la patria, hermano. El fin justifica los medios. Yo lo hago por mi país. Deberían agradecerme todos. Yo hago esto. ¿Hay algún político que es del pueblo? Uno. Solo yo. Sabemos que estamos pronto a las elecciones del Perú. ¿Tú querés derrocar a Dina Boluart de hacer un golpe de Estado? Mira, yo entiendo que eres peruano y por default eres una persona insulta y un poquito miserable. Entonces, si esta pregunta fuera del lugar la podemos desquipiar. No más preguntas. Y ahora estamos con quien son los excampeones de parejas declaradores. La fucking crew Farid y Cava. Muchachos, ha sido algo muy difícil, una masacre de mesa muy dura. Ahora, ¿qué quieres ver al futuro? Y ahora, con uno de los nuevos campeones de pareja de declaradores, el rusher Alex Goldfree. Golfree, fue una puta masacre de mesa. Una maldita escoria en cuanto va a la brutalidad. ¿Cómo has sentido tu cuerpo? ¿Cómo has sentido cuando tus rivales a New Wave, a la fucking Riva, a Kusikeyser? No más, no estoy sin palabras. No me esperaba profundamente la victoria. Se aplicó el codazo y yo dije punta en ese momento. Y gracias a Dios y a Carmelo. Golfinchi es uno de los nuevos campeones de pareja de declaradores. Golfree, ya viste que tuviste un tour muy exitosa en Bolivia. ¿Quieres depender de esos campeonatos cada vez con Golfinchi en otro país? Sea Chile, como ahora Argentina, Brasil. Estados Unidos, rengo, con todo, quien sea, quien sea. El equipo que quiere enfrentar, ya sabe dónde encontrarlo. Está aquí, en gladiadores. Y la pregunta que todos nos queremos hacer. ¿Cómo consiguieron que el Dr. Caramelo... ¿Cómo consiguieron que el Dr. Caramelo lo reformaran? Eso es un secreto. Muchas gracias, Golfree. Éxitos en tu vida como nuevo campeón. Gracias, saludos a todos. Siguiendo en cuanto al programa que vale, el nuevo campeón de pareja de gladiadores, es The Queen of Krabby Style, Da Vinci. Da Vinci, no tuviste dificultad para ganar los campeonatos en pareja. Fuiste como lo debiste a casar. ¿Tú qué opinas? Como lo dije previamente, he tenido experiencia en ese tipo de luchos hasta entonces. Antes de no cometer los mismos errores que he venido cometiendo antes. Y lo dejé un poco al final, porque tenía pensado no volver a utilizar comida al final. Pero, gracias a Dios que se pudo enfrentar y ahora somos los nuevos campeones. Da Vinci, como nuevo campeón de gladiadores en pareja, ¿Quieres defenderlo en otros países? No sé, Chile, Bolivia, Córdoba, Argentina, Brasil. Estamos preparados para todo. Estamos preparados para todo. Queremos defender el futuro ante cualquier pareja que venga acá. Y si nos invitan otro lado, fuera del país, con gusto iremos a defenderlo. ¿Y algo que quiere decirle también a Alex Dolfri, que lo entrevistamos tempranamente? A vos, a mi hermano. Ahorita vamos a celebrar. Ahorita vamos a celebrar, vamos a pasar de la puta madre hoy. Porque lo merecemos. Hemos venido más de un año, recibiendo los cintos. Bueno, no recibiendo los cintos, pero más de un año juntos. Buscando la gloria. Y, nada, yo lo quiero, pero lo amo. Así como amo la lucha libre. Muchas gracias, Da Vinci. Y que Dios bendiga la lucha libre de Kino Kravistair. Amén. Un saludo al programa que vale, amigos. Nos vemos. Aquí estamos con uno de los extraterrestres. Tu Terror 0. 0. 0. Ha sido una lucha rápida, una lucha precoz. Mancilla, en sí, ¿qué te ha dicho en la vida? Mancilla, ¿qué te hizo en la vida? Nada. Nada. Somos amigos. Yo soy un amigo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y ahora, ¿qué le quieres hacer a Mancilla? ¿Qué repercusiones eres con él? ¿Algo que quieras una venganza tal vez con él? No sé. Cuéntanos. De repente, me voy a todo ver la venganza. Así que, nada, prepárate Mancilla. Y como es costumbre, amigos, el programa que vale, vámonos con 0 a lo que es el planeta de Júpiter, como lo es el extraterrestre, vamos 0, vámonos de viaje, lo que debe ser, por favor. Bye. Y ahora estamos aquí, damas y caballeros, con que todos querían la bestia de Lanzacarena, el rey del match, Mancilla. Mancilla, has vencido rápidamente. Es una lucha rápida a 0. ¿Qué tienes contra 0? ¿0 contra 0? ¿5? Soy un imbécil, hermano. Eres un payaso. Siempre ha sido un payaso. Siempre ha sido un payaso. Por eso que le tengo tanta cólera. Se cree algo que no es. Y a todos han dado cuenta de los payasos que se simpatan. Mancilla, siendo el nuevo rey del test match, ¿tienes planeado defender tu corona? ¿Me voy a defender? Tengo entendido que lo tengo que defender en el siguiente torneo. Así que estoy esperando. Sabemos que en el mundo entero hay nuevos rey del match, como Leslie Cage, Violente Jack, Los Macizos, Macioshita Kaya, Ryuyi Ito, incluso Takashi Sasaki y Yu Kasai, Crazy Monkey. ¿Tú crees poder contra esos weones de GCW, o incluso PYW Freedoms? Yo creo que sí, de todas maneras. Igual sería presión de intentarlo. Pero yo creo que sí. Igual voy a todo. Porque... Eso. Eso es. Mucha gracia, Mancilla, y todos los escritores del mundo campeón. Y como una pequeña extra, cuando el programa que vale, el colegiado Villanueva. Colegiado, ¿tuviste alguna dificultad en cuanto a evitar todas las luchas? No, ni ninguna, ni ninguna lucha, pero... Y, todos los escritores. Un gran evento, una gran lucha difícil de abrir. ¿Alguna lucha que te fue difícil de arbitrar, o algo que fue complicado para en cuanto a tu carrera luchística, perdón, arbitral? ¿En día o en general? En general. En el comienzo, ¿no? Las primeras luchas son más difíciles, ¿no? No estar preparados quizás para tener mucha, alguna estipulación particular. Pero, ya, ahora ya es... Es un día más en el trabajo. ¿Algo que le quiere decir a los chicos de Inglaterra Ores? Inglaterra Ores, gracias. Gracias a vos, por empezarnos a subir en todos los eventos. Por seguir participando, y... Mucho de que nos van a... A la más alegría gente que... Que no han venido, no salgan y se pierden. Muchas gracias, colegiado Villanueva. Y ahora estamos con quien es... Solamente... Alisa Webb. Alisa, ¿por qué este cambio radical en cuanto a ella no sea la superheronía, la superheroína favorita de todos? Bueno, quiero que quede claro que empecé superheroína, pero eso ya quedó atrás. ¿Y quedó atrás? Fíjense con eso ahora escribió Alisa Webb. Intensa. La única luchadora en el país. Así soy yo. Has visitado Chile, Argentina, Estados Unidos. ¿Qué otro país quieres agregar a tu historial? En realidad me encantaría agregar todo a Latinoamérica. En realidad todo el mundo. Pero me gustaría empezar por Latinoamérica. Todavía no tengo planes, pero mi siguiente país que me gustaría visitar sería Ecuador. Aún no hay nada hablado, no tengo idea si va a pasar o no, pero me encantaría. ¿Tienes alguna rival en mente de cualquier parte del mundo? ¿Rival? No lo sé. Nunca nadie ha sido. O sea, rivales, muchos en la vida. Que quien me ponga va a ser mi rival y voy a ir con todo por llevarme la victoria. Pero si te refieres como a un feudo o algo así, confíes que quieres vivir. Sabemos que en estos días la empresa más grande lucha Lidia W ha firmado Yulia, a Stephanie Baker y probablemente a Delta. Hay una luchadora chilena en Japón que se llama Kari. ¿Quieres enfrentar a Kari en un momento? ¿Kari? A Kari. En realidad me quiero enfrentar a cualquier luchadora de Latinoamérica. Chilena, Argentina, ecuatoriana, lo que sea. Aquí estoy para representar a la victoria. Muchas gracias, Liza, por tus declaraciones y todos los éxitos aparte, pero más que vale. Gracias. Estamos con uno de los jefes principales y grabadores en cuanto a los árbitros. Bocen. ¿Qué tal? Bocen, ¿cómo sentís en las luchas? Bastante intensa. Me cayó ese golpe a mí. Así de intensa creo que fue. No sabía de dónde iba a salir. Yo no sé, ha habido cortes que no me esperaba. Bastante impactante. Me perdí. Un gran momento. Que luego me encantaron. Me bebido algo acá en Sobremesas. Así que voy a esperar a que suban algún video o algo para poder verlo. Es lo único que me apeló, pero estaba un poco volteado. Vos, algo que querés estar en el futuro, como además tu paso por Argentina, por Chile, algún país que querés visitar. Me gustaría ir a cualquier lugar donde hayan luchas libres y poder compartir un poco con ellos, ¿no? Es algo muy bonito, creo que nos une en diferentes países, incluso a través de idiomas. Muchas gracias a vos, por tu creación. Éxito de parte del programa que vale. Un saludo, gente. Siga acá la página. Siga la lucha libre de Perú. Andas que hay un montón de videos. Es bastante bonito y bastante bonito. Muchas gracias a toda la gente que sigue el programa que vale. Nos esperamos aquí en el Tanzaca Arena o donde estemos para ver más de gladiadores. Siga la lucha libre de Perú.